El sistema mediático siempre ha apoyado a la clase gobernante y su narrativa. Esto no es algo nuevo. Lo sabemos por Irak, Libia y Siria. Sin embargo, creo que en guerra ha habido un cambio significativo en la propaganda mediática. La reacción de los medios contra cualquiera que intentara cuestionar lo que estamos haciendo o intentara cuestionar la narrativa oficial fue realmente violenta. En Ticino fuimos atacados muy duramente en varias ocasiones. Nos llamaron fanáticos de Putin y demás solo porque queríamos paz. Bienvenidos a Estudios de Neutralidad. Soy Pascal y hoy estoy hablando con un compatriota de la parte de habla italiana de Suiza. Y es bastante especial, de hecho, porque Alberto Togni es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Suiza. También es miembro del Parlamento Municipal de Górdola, donde se desempeñó como presidente de 2021 a 2022. Entre sus otros logros, fue el jefe de la delegación de Suiza en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en Sochi en 2017. También participó como delegado del Partido Comunista en el foro Global Insight China sobre la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que tuvo lugar en Shenzhen el año pasado. Así que es suizo y un comunista comprometido. Alberto, bienvenido al programa. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días, Pascal. Y gracias por la oportunidad de discutir contigo hoy. Es un gran placer, porque creo que eres el primer comunista genuino que he tenido en este programa. He hablado con algunos socialistas, socialdemócratas y otros. Incluso he tenido conversaciones con miembros de nuestro Partido Popular de Derechas, pero nunca con un comunista. Así que, hablemos primero del comunismo antes de adentrarnos en la política de seguridad, que será el foco de la segunda parte de nuestra discusión. ¿Por qué eres comunista? ¿Por qué eres comunista? Me uní al Partido Comunista cuando era muy joven, y claro, quizás con un poco de la ingenuidad típica de esa edad. Sin embargo, con el tiempo, he madurado en mi convicción y compromiso. Y sí, como mencionaste, durante los últimos cinco años he sido miembro de la dirección del partido, a la que llamamos el Buró Político. Aparte de las ideas de justicia social e igualdad y la defensa de la independencia nacional suiza, algo que, lamentablemente, ya no encontré en ningún otro partido, es el hecho de que, en mi opinión, el Partido Comunista en Suiza ha encontrado una manera seria de interpretar la realidad y abordarla. Es un partido que ha abandonado por completo cualquier enfoque folclórico y nostálgico de la política, y es un partido que rechaza cualquier discurso o habla desconectado de la realidad. Por el contrario, se esfuerza por analizar seriamente la sociedad, tanto internacional como localmente. Hacemos esto tan efectivamente que incluso nuestros más acérrimos oponentes políticos han comenzado a lo largo de los años a reconocer esta característica de nuestro partido. Entonces, eso es lo que encontré inicialmente. En segundo lugar, creo que gracias a este serio método de trabajo, el Partido Comunista de identificar las prioridades políticas del momento histórico en nuestro país y actuar en consecuencia. Por ejemplo, ahora, y esto es una particularidad de nuestro partido, pensamos que la contradicción más importante en la sociedad hoy en día, es la situación internacional. Realmente insistimos en hablar sobre eso, sobre la guerra del multipolarismo. Fuimos el primer partido suizo, creo que empezó a hablar sobre el multipolarismo hace más de 10 años, cuando nadie más lo estaba discutiendo. Pensamos que estamos entrando en una nueva fase histórica que traerá cambios sin precedentes, especialmente para nuestra parte del mundo. Por lo tanto, tratamos de priorizar este tema político en nuestra agenda, independientemente del tipo de realidad con la que tengamos que lidiar, y así sucesivamente. Tal vez solo para que todos sepan, Suiza es un sistema multipartidista. Tenemos varios partidos, no solo en el parlamento, sino también en el gobierno. El Partido Comunista es uno pequeño, posicionado a la izquierda de los socialdemócratas. Nos pusimos en contacto, porque como dijiste correctamente, tienes un enfoque muy realista de las relaciones internacionales, y realmente apoyas la neutralidad de Suiza, y la iniciativa de neutralidad, que se inició hace un tiempo, y que yo también apoyo. Mientras que los otros partidos, especialmente los socialdemócratas y los verdes, no quieren hablar de esto. De hecho, van en una dirección muy diferente. Por lo que veo, no pude motivar a ninguno de ellos a unirse a este impulso por la iniciativa de neutralidad. Por el contrario, tú sí. ¿Por qué es eso? Sí, quizás pueda proporcionar algo de contexto sobre el lugar de nuestro partido en la historia de Suiza. El primer Partido Comunista Suizo se estableció en la década de 1920, pero fue prohibido durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro partido fue fundado en 1944. Un punto interesante para nuestra discusión de hoy es que, a diferencia del resto del Movimiento Comunista Internacional, que para ese momento había empezado a alinearse más o menos explícitamente con la Unión Soviética, y luego con el Pacto de Varsovia, nuestro partido, desde su primer año, adoptó una postura muy clara y fuerte a favor de la neutralidad suiza. Siempre hemos enfatizado la neutralidad e independencias suizas, incluso a costa de algunos desacuerdos con otros partidos comunistas alrededor del mundo. En la década de 1990, el Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el mundo occidental, enfrentó una crisis que también impactó a nuestro partido. Nuevas influencias comenzaron a afectar a toda la izquierda. De hecho, estas influencias estaban presentes antes de la década de 1990, pero se intensificaron después de la caída de la Unión Soviética. Esta dificultad se vio agravada por la realidad suiza. Suiza es un país federalista con diversos antecedentes culturales y lingüísticos. Esta diversidad condujo a un fenómeno de desintegración dentro de nuestro partido. En Ticino, la parte sur de Suiza, experimentamos cambios significativos. Cambiamos nuestro nombre de Partido Laborista, que era nuestro nombre original, a Partido Comunista. Luego, en 2014, pasamos de ser una sección regional de este partido a convertirnos en un partido totalmente independiente. Y ahora, desde el sur de Suiza, hemos comenzado a organizarnos no solo en nuestra región, sino en toda Suiza también. Para responder a tu pregunta, creo que hay una confusión significativa dentro del movimiento de izquierda, incluyendo los movimientos verde y socialdemócrata. Esta confusión no se limita a Suiza. Está presente en todos los países occidentales. Es desalentador ver que a veces, los partidos de izquierda son los que abogan por las exportaciones militares y la imposición de sanciones. Esta crisis política comenzó hace muchos años. Con los cambios en el orden internacional y todas sus consecuencias, la confusión dentro de la izquierda suiza y occidental solo se ha intensificado, llevando a un problema creciente, que, en mi opinión, es muy problemático. Cuando estuviste en contacto con otros comunistas del extranjero, como de otros países, y mencionaste que hay una tensión, porque el antiguo movimiento comunista es famoso, por supuesto, por querer tener una internacional comunista. La idea completa es que, eventualmente, todos se moverán hacia el comunismo. Por lo tanto, el comunismo en sí mismo no se presta ideológicamente mucho a una posición neutral. Pero estás diciendo que el Partido Comunista Suizo está labrando esa posición. ¿Cuál es la reacción de los movimientos comunistas de otros países cuando escuchan eso? De hecho, tengo que decir que el Partido Comunista en otros países realmente respeta nuestra posición y la entiende, considerando nuestro trasfondo histórico y el de Suiza, lo cual es bueno. También tengo que admitir que, desde el inicio de la guerra, el Partido Comunista en la parte occidental del mundo, con algunas excepciones, ha adoptado una posición interesante respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. El problema hoy es más con el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde, que han perdido completamente la capacidad de analizar la realidad. Sin embargo, en cuanto a la neutralidad, nunca he escuchado que el Partido Comunista sea criticado por eso en los últimos años. En el pasado era diferente. El moderno Partido Comunista de Suiza, del cual estás preguntando, y en el cual estamos trabajando para construir, aún no está representado en los 26 cantones. Estamos organizados principalmente en la parte sur, la parte de habla italiana, donde también tenemos representación en parlamentos locales y otras instituciones. Sin embargo, estamos principalmente activos en algunos cantones en la parte de habla francesa. Ahora estamos empezando a establecer una presencia en la parte de habla alemana, pero no estamos presentes en los 26 cantones. Ya tienes un impacto, especialmente en política exterior, porque estás abogando fuertemente por la neutralidad. Podríamos discutir más esta iniciativa. La postura de Suiza es compleja. Las personas que apoyan a Ucrania de todo corazón, abogando por proporcionar lo que sea necesario para derrotar a Rusia, a menudo no logran entender por qué Suiza se abstiene de enviar armas o aumentar la colaboración. Por otro lado, hay personas como yo que creen que no deberíamos escalar el conflicto aún más. Deberíamos impulsar negociaciones inmediatas, que es lo que debería haber ocurrido desde el principio. Los del tipo Mearsheimer no entienden por qué Suiza está imponiendo sanciones a Rusia, incluso aquellas que son absolutamente inútiles, y por qué está tan firmemente alineada ideológicamente con Occidente. Tendría mucho más sentido que Suiza fuera más independiente. ¿Cómo interpretas la situación actual? En Suiza, creo que tenemos una clase gobernante que desde hace algunos años ha estado impulsando un mayor desarrollo de la colaboración tanto con la OTAN como con la Unión Europea. Además, el sistema de medios de comunicación, en mi opinión, está trabajando muy duro y de manera agresiva para cambiar la opinión de la gente. Los medios siempre han apoyado a la clase gobernante en su narrativa, lo cual no es un fenómeno nuevo. Hemos visto esto en los casos de Irak, Libia, Siria y Israel. Creo que con la guerra actual, es un crezio significativo en la propaganda mediática. La reacción de los medios contra cualquiera que intente cuestionar nuestra narrativa oficial ha sido extremadamente violenta. En Ticino enfrentamos ataques muy duros en varias ocasiones. En Ticino, nos llamaron fanáticos de Putin simplemente porque abogábamos por la paz. En mi opinión, hay varias razones para esta reacción. En primer lugar, parte de la clase gobernante quiere participar en este nuevo conflicto internacional junto a la OTAN, los Estados Unidos y la Unión Europea. Están ansiosos por participar. Por otro lado, la población general ha presenciado un declive en su nivel de vida debido a las sanciones. La gente también está cansada de las mentiras y la guerra continua. Creo que cuanto más resista la población a unirse a la OTAN, aplicar sanciones o apoyar la continuación de la guerra, más fuerte se vuelve la propaganda. Esto se debe a que hay un esfuerzo por preparar a la población para la guerra y hacer que acepten un deterioro adicional de las condiciones en el mundo occidental. Entonces, en cierto sentido, lo que está sucediendo en Suiza, especialmente entre la élite, es muy similar a las situaciones en Alemania, Francia y el Reino Unido. Allí vemos un consenso entre la élite que luego se difunde a través de los medios de comunicación. Este consenso ve a Rusia como un enemigo contra el cual se debe luchar y con el cual no se puede negociar. Como resultado, hay un impulso hacia la preparación para la guerra. Suiza está apagada en el mismo tipo de mentalidad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que la clase gobernante no está completamente unida. Por ejemplo, en Suiza, el Partido Popular Suizo, el SVP, realmente está tratando de defender la neutralidad suiza. Pero la mayor parte de la clase gobernante lo hará a cualquier costo. Esto es muy peligroso porque, aparte de la discusión sobre la neutralidad, crea una atmósfera de tensión y sospecha en Suiza. Quien cree que esta prepresión de la sociedad para la guerra también creará un clima represivo en nuestro país con posibles giros autoritarios. Y este es un problema. El principal problema, en mi opinión, es que en toda Europa, incluida Suiza, con la excepción de algunos partidos comunistas que no son muy fuertes ni grandes, la izquierda está completamente desprevenida para enfrentar esta nueva realidad. Algunos partidos de izquierda están entre los principales partidarios de las sanciones, como ya he mencionado. Otros partidos de izquierda, por otro lado, no logran reconocer que el mundo está cambiando y no entienden las consecuencias que esto traerá. En cambio, se centran en discusiones ultra específicas y minoritarias que no son la prioridad. Esto es problemático porque, en mi opinión, la competencia de la clase gobernante está deteriorándose año tras año. Esto no es bueno para Suiza ni para Europa en su conjunto en el futuro.